Siempre andamos firmes representando en el barrio Somos tu calvario, tu peor pesadilla Aquí representamos desde el cerro de la silla Es la NH, es la NH, es la NH ¿Qué onda bandita? Yo soy Derek Cariaga, productor del NHREC Así como estamos trabajando con Lupita Tik Tok Hemos trabajado con gente como Manuel Eos El Vallenato, el turista McFly Así como toda la gente que quiera grabar Aquí estamos bien puestos para apoyarlos Que es lo que nos gusta apoyar a la bandita Nos gusta sacar música nueva y cualquier cosa Aquí andamos en contacto Página NHREC, así como Tierra Propia News Y toda la bandita que aquí andamos bien presentes Para que guachen la acción Vellaqueo, más vellaqueo, de tanto que bailo porque me gusta el perreo Va otra vez, va otra vez Que le salga bien primero esto, es lo que me importa Ponle pausa ya Ando en la NH ¿Qué onda? Como debes ser No, pues mi experiencia aquí es que Desde que he llegado me reciben como en mi casa Me tratan bien, me dan buena calidad, buena producción, mi tiempo Y la verdad está muy recomendable Vamos a cantar una de Selena Y te la sabes Lupita Y luego Lupita sí Y luego Lival, cántamela Baila, baila este cumbia, ritmo, ritmo tropical Y yo me quedo, oh my god No es así Lupita, no es así Digo, no, sí es así Porque Lupita no, o sea, esa hueva, o sea, le vale queso Y dije, ok Lupita dale, que pase lo que tenga que pasar Baila, canta y toda la gente se prende Y en las redes sociales, millones, millones Dije, Lupita, tenemos que grabar esta canción que sea tuya Vamos a hacer, vamos a hacer un cover con rap Algo que la gente, o sea, le quiere ver eso Pero nunca falta el que va a criticar Con mi equipo ya rifamos hasta en la televisión Y hasta me habla Adrián Marcelo pa' fumar un cigarrón Hoy les salgo de fiesta, quiero escuchar la cumbita Con el James y el Derek y una rola con Lupita Baila Baila esta cumbia rima Rima tropical Y ya no vieron perros A huevos Estamos haciendo un pinche desmadre Ya te la saben Por todo pinche Guadalupe Hey yo viejo, es el güero, ahí quedo Pura tierra propia Newf En la NHREC viejones, ya se la saben Desde Culiacán hasta Nuevo León Viejones pa' representar, ahí nomás Baila esta cumbia rima Baila esta cumbia rima Chee стали